Hola, tenemos un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un archivadorcito para los ATC. Para aquellas amantes de los ATC. Yo lo estoy utilizando también como SnipeMail. O sea, para que la persona, mi Paypal, yo sé que tiene ATC y colecciona, entonces yo se lo estoy mandando para que lo utilice y además estoy aprovechando pues para mandarle tarjetitas, regalitos. Entonces lo estoy utilizando como SnipeMail y a la vez pues que le quede a ella la estructura para guardar los ATC. Sinceramente queda súper chulo, yo creo. Lo he hecho con capacidad para 12 porque tengo entendido que los ATC pues son anuales. Es una cosa anual, pero lo puedes hacer de 10, como tú quieras. Si te gusta, pues quédate a ver el vídeo. Vamos a comenzar a hacer los sobrecitos de dentro donde van metidos los ATC. Ves que son unos sobrecitos con muelle y la verdad que tiene gran capacidad para estos ATC es que mandan con volumen. Como les digo, yo lo estoy utilizando como SnipeMail y mire que yo mando cositas gorditas. Entonces, estos deben de acomodarlos a la medida de vuestros ATCs. Yo lo estoy haciendo para unos ATCs que son de 3 por 4 pulgadas. Tengo entendido que la mayoría de los ATCs no son de esta medida, pero la persona que se los mando hacen los ATCs de 3 por 4 pulgadas. Entonces ustedes ya lo acondicionan a la medida que lo necesitan. Entonces, como el ATC mide 4, 4, entonces lo he hecho de 4 de alto y 7. Necesitamos 12 trocitos de estos de 4 por 7 pulgadas. Y vamos a hacer unos pliegues. Vamos a hacer pliegues a 3 y un cuarto porque el ATC mide 3, pues le he dejado un cuarto y luego a 6 y medio. Repito. Esto mide 4 por 7, entonces hago pliegue a 3 y un cuarto y a 6 y medio. ¿Qué hacemos ahora? Pues, marcamos los dobleces y ya tenemos el sobrecito para el ATC. Y yo le corto una puntita aquí para la hora de pegar las pestañitas. Entonces ya tenemos, vamos a doblarlos todos y volvemos. Ya los tenemos entonces doblados y cortadas las esquinas. Entonces vamos a pegarlas simplemente. Yo recomiendo que sea pegamento ya que esto puede llevar bastante bultito y lo vamos a estar traqueteando. Entonces, yo utilizo cinta de doble cara un pedacito para que me lo fije inmediatamente, pero lo vamos a pegar con pegamento líquido. Esto es simplemente para que sea inmediato. pegamento líquido. Entonces pegamos. Pegamos entonces. le voy a poner unas pincitas durante un momentito para que se me sostenga un momento. Yo ya tengo aquí todos. Este es el momento en que revisamos los bordes porque a veces pues nos queda así un poquito salidito, pero esto no pasa nada. Simplemente con un bisturí pues perfilamos ese bordito. Este es el momento de hacerlo. ¿Vale? Ya los tengo todos pegados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el circulito aquí del bolsillo para poder acceder fácil a los ateles. Yo lo voy a hacer con esta troqueladora. Esta troqueladora tengo entendido que no llega ni a una pulgada. Ah, no. Es de una pulgada. Vale. Entonces, he calculado más o menos la mitad de aquí y más o menos pues intentar que esto quede pues aquí centradito. De todas maneras, yo lo que voy a hacer es que hago el primero y este primero lo pongo con el segundo y me sirve de guía. Y lo calco. Y sé que esta es la parte de arriba. ¡Ay! Sí. Esta es la parte de arriba. O sea, lo pongo aquí así. Es importante para que ya todos me queden igualitos. Entonces, más o menos miro lo que yo marqué es que coincide entonces yo sé que esta es mi parte de arriba. Y hago lo mismo con el siguiente. Hago marco y troquelo. Y lo hacemos así con todos. Entonces, ya los tenemos todos. Ve que al hacerlo de esta manera pues me quedan parejitos estos hendiditos. Ahora los vamos a pegar. Los voy a pegar solamente por el centro. Entonces voy a hacer lo mismo. Un poquito de cinta de doble cara para que sea inmediato y pegamento líquido. vamos a pegarlo solo en la línea central. ¿Vale? Solamente aquí y aquí. Y lo tenemos el otro. continuamos solo en la línea central para que pueda tener el efecto acordeón. Pues nada aquí me quedo pegando. ok. Notaron que este lo pegué y este no tenía que ponerle nada encima. Afortunadamente lo vamos a pegar de aquí de la tapa entonces pues no pasa nada. Entonces lo dejamos ahí que se vayan secando. Lo voy a dejar con unas pinzas y aquí esto para que no se me dañe voy a poner esto ok. Y aquí sí lo dejo. Entonces ahora vamos a hacer la estructurita de fuera. Pues no le di a grabar estaba yo aquí hablando como una lora sola. Pues teníamos este trozo de papel así largo. Entonces lo que he hecho es medir 14 pulgadas y cortar. ¿Vale? Ahora le voy a hacer unas marcas. Le voy a hacer una marca a 4 pulgadas a 6 pulgadas a 6 pulgadas a 10 pulgadas a 12 pulgadas y listo. Me quedan otras dos. Lo que voy a hacer ahora es pues marcar bien los pliegues como que es correcto. No se preocupen por la unión que la vamos a tapar con papel decorado. ok esto va a hacer cosas. Entonces ya ven esta es la cajita donde va. Entonces ahora vamos a buscar papel decorado. Bueno por alguna razón la cámara no estaba grabando entonces les comento. He elegido un papel de esta colección que es de Crafts Impatios elegí uno que es así multicolor porque la persona que se lo voy a dar pues no estoy muy segura muy segura de que colores le gustan entonces pues este me parece muy guay. Entonces he medido el ancho que me quede un poquito de borde a los lados y ahora estoy marcando donde debo de cortar entonces marco y enumerado con uno ahora esa rayita la pongo aquí marco donde debo cortar y aquí pongo dos que es el mismo dos que he puesto aquí pongo aquí marco y este es el tres y creo que esto me alcanza para el cuatro marco y este sería el cuatro que sería este cuatro ahora me queda el cinco que sería la tapa entonces el uno era azul ¿ven? entonces yo quiero que contraste entonces lo voy a poner así no voy a empezar por este lado sino que voy a empezar acá entonces este sería el cinco entonces tengo que troquelar aquí y aquí ok voy a utilizar esta el escalop que me encanta y de la misma manera troquelar voy a pegar los papeles menos el seis ¿por qué? porque tengo que mirar tengo que poner primero el brad y luego taparlo con el papel entonces el seis lo voy a poner a un ladito para no tener tentación de pegar entonces vamos a pegar el resto muy bien pues ya lo tengo todo forradito miren que mono va quedando entonces ahora lo que tenemos que hacer es pegar esto aquí esto va aquí entonces antes de pegarlo pues vamos a señalar aquí también para hacer la la muestilla entonces lo ponemos donde va esto iría así esto ya se puede abrir porque ya hace el efecto acordeón esto va a ir pegado a este lado y este así es súper fácil y la verdad que súper resultó entonces voy a ponerlo aquí en el borde voy a marcar dónde va y lo hacemos de la misma manera entonces pegamento aquí y pegamento aquí y pegado esto te acuerdas que yo lo había había metido la patica pero como en el scrap afortunado se mete poco la pata porque no no he pegado ya la parte de adelante entonces ahora estiramos el acordeón para pegarlo de la parte de atrás le he puesto 50.000 pinzas porque es que yo quiero que me quede bien pegado así que nada pues está pegado pues listo mientras esto se seca voy a hacer el sistema de cierre voy a utilizar el mismo porque me gusta es fácil se le puede colgar un charm después a este le puse una libélula y a este le puse unas bolitas así que pues nada simplemente dos troqueles uno más grande y uno más pequeñito entonces corto dos negros para que me quede gordito lo estoy pegando y encima pues unos así voy a hacer dos por el lado amarillito por el lado rosadito por este lado que no quede como muy pequeño entonces vamos a elegir el bra yo creo que voy a elegir uno moradito o negro negro moradito moradito vale entonces lo voy a hacer con la croc por el agujero más pequeñito porque este es un bra muy pequeñito muy pequeñito yo como siempre a la aventura y siempre me quedan chuecos y lo mismo aquí a la aventura me quedan chuecos por eso porque soy muy bien entonces listo ponemos nuestro bra vale está haciendo tanto calor que la cámara se recalienta y se se apaga bueno entonces no sé si se grabó que hice el agujerito con la croc he puesto el bra vamos a abrir las patitas que quede flojito y ya con las patitas puestas y eso entonces ya si podemos pegar esta parte de aquí para tapar y yo voy a utilizar esta misma cuerda entonces la pongo hola le hago un doble nudito corto le damos la vueltecita que dé un par de giros aquí y que cuelga y voy a buscar un bra para poner un bra no un un colgante ya le he quitado las pinzas he elegido este colgante de herradura porque para la persona que va ahora mismo necesita mucha suerte mucha suerte entonces para ti esta herradurita le doy un par de vueltas voy a colgarle la herradurita espero que les haya gustado mucho la verdad que son resultones se paran bastante bien para tener en el escritorio espero que las personas que se los envío les guste no olvides suscribirte al canal si lo haces pues me etiquetas en tus publicaciones en instagram y en facebook nancy.scrapymas y los espero en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.